Desde Archifarándula, les comento que como todos sabemos, este 20 de julio se llevaron a cabo la edición número 20 de los Premios Juventud en el Coliseo José Miguel Agrilot en Puerto Rico. La gran ganadora de la noche fue Shakira, quien fue homenajeada como agente de cambio y además ganó 8 premios. Cuando la barranquillera recibió sus premios, dio un emotivo discurso sobre lo que significan sus fans para ella. Muchísimas gracias, mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La artista, quien aún se encuentra en Puerto Rico, acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasa, está disfrutando de las maravillas de San Juan, ya que se han filtrado fotografías de la de Barranquilla con algunos fans. De hecho, se filtró un pequeño video de Shakira y sus dos pequeños en un río. La artista no solo estaba acompañada de Milan y Sasa, sino del cantante Raúl Alejandro y Rosalía. Shakira se está dedicando a ella y a sus hijos, ya que se le puede ver feliz disfrutando de la naturaleza y de unos días de merecido descanso. Recordemos que cuando Shakira arribó este jueves 20 a la Isla del Encanto, compartió en su Instagram un reel en el que se le ve feliz, vestida de una camisa de botones blancas, de manga larga, chores y tenis. De regreso a Puerto Rico, amo esta isla, es el texto que acompaña la publicación. La última vez que la cantautora había estado en suelo oricua fue en el año 2011, para el cierre de una gira de conciertos.